5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 6, sobre rasante larga, frena 80, horquilla cerrada a la izquierda, no atajes, y se estrecha izquierda 6 largas, se abre sobre rasante, 200, frena derecha 6, sobre rasante, se cierra horquilla a la derecha, derecha 3 largas, se cierra, horquilla a la derecha, no atajes, a la izquierda 4 largas, se cierra, horquilla a la izquierda 80, horquilla a la izquierda 50, escuadra a la derecha, no atajes, y horquilla cerrada a la izquierda 30, Giro estrecha, se abre derecha 4, se abre sobre rasante 30, a izquierda 6, 300